La Teletón 2014 Fanny Lu, Fanny cuéntame que es lo que te ha motivado para estar año con año en la Teletón Mira que la causa creo mucho en ella, me siento comprometida con la gente a que mi música también aporte granitos de arena en diferentes causas y he visto los casos de la Teletón y le creo muchísimo, le apoyo en El Salvador, en México en donde me inviten, en Colombia, en Costa Rica la he apoyado en muchos lugares y es como la excusa para que la música sirva de puente, de puente bonito entre una linda causa y un donante generoso que a través de la música se anima también a ser parte de esto, así que animo a todo el mundo a que aporte, a que realmente se considere parte de una obra como esta tan bonita Fanny, a que se due ese nuevo look, cuéntanos A chevere, a que cada álbum y cada canción y cada proyecto para mi es como un camino diferente a recorrer y ese camino como que me pide cosas diferentes a mi también Mujeres es el más reciente lanzamiento que hicimos hace unos meses y habla de una mujer fuerte, una mujer que cree en sí misma, una mujer poderosa y sentía que debería liberarme de una cantidad de dependencias entre esas, el gran pelo entonces dije ya, adiós al pelo y bienvenido sea este look, que siempre lo quise y nunca fui capaz de hacerlo, así que ahorita estoy feliz gozándomelo mucho No, de verdad te ves muy guapa Estoy muy feliz, además lo fácil que es y lo divertido y lo diferente ¿Y qué es lo que viene de Fanny para este 2014? ¿Qué le podemos decir al pueblo salvadoreño que viene de Fanny Lu? Pronto un álbum nuevo, lo estamos terminando de hacer y estoy muy contenta así que ojalá pronto venga y se los pueda cantar en vivo Bueno, aquí te esperamos Fanny Tave, que te esperamos con los brazos abiertos Bueno, nos puedes mandar un saludo para La Caravana de la Bahía, transmitida por San Francisco Claro, a mi gente de La Caravana de la Bahía en San Francisco, los quiero, los quiero mucho Soy Fanny Lu y bueno, oigan mujeres, conéctense a Twitter Y pronto sabrán más del trabajo que estamos haciendo, los quiero Somos nosotras las del mando porque somos Mujeres, mujeres Vamos a vivir la vida que Los hombres vienen, vienen y van Mujeres, mujeres